Alberto Fernández chamulla la inflación. Dice que tan solo se duplicó, que estamos mejor que otros países. ¿Cuánto argentinas son los países con más inflación del mundo? Que ver si con Alberto Fernández y con el dato que se va a conocer en el día de mañana. Mañana miércoles 13 de septiembre a las 4 de la tarde vamos a conocer el dato de inflación. Que como ya hemos anticipado y lo ha anticipado también el propio dato oficial de inflación de la ciudad de Buenos Aires será de dos dígitos. Algo que ya estamos sintiendo cada uno de nosotros en las cuentas que pagamos, en el bolsillo, en nuestros salarios y demás. Y que tiene que ver con esta cifra de la cual estamos hablando. El propio Alberto Fernández que sabemos que está totalmente cindido de lo que sucede en el país. De las propias decisiones que se toman. Y que estuvo de gira hasta hace muy poquito. De hecho en Nueva Delhi, en la India, participando del G20. Cuando regresó a la Argentina decidió hablar del dato de inflación. Y lo que intentó hacer fue justificarlo. Escuchen lo que decía. Se arreglan las vestiduras con la inflación, pero nos dejaron 54 puntos de inflación. Ecuador ordeniza lo que pasó con la inflación del mundo después de la desatada de la guerra por parte de Rusia. Lo que uno advierte es que las inflaciones de todo el mundo se multiplicaron por 4, por 5, por 6. Nosotros vamos a multiplicar la inflación por 2. Porque nos dejaron 54 puntos de inflación. Y después tuve que soportar la pandemia. Después tuve que soportar la guerra. Después tuve que soportar la sequía. Y está claro, porque somos conscientes que la inflación es alta. Y está claro que los ingresos debemos mejorarlos. Y sabemos que debemos resolver eso. Somos muy conscientes de eso. Pero muy conscientes de eso. Pero también en un escenario absolutamente adverso. Y en un escenario mundial que tiene esa característica de lo vertiginoso. Bueno, ahí ya estaba Alberto Fernández. Una vez más, primero marcando que él tuvo que soportar la guerra, que él tuvo que soportar la pandemia. No, el mundo entero. No, la Argentina en particular. Que es quien se supone que por quien él tiene que bregar. Pero además habla de la situación mundial en la inflación. Vamos a repasar. ¿Qué pasa en el mundo con la inflación? Veamos un pantallazo general de lo que pasa con la inflación en el mundo. Por supuesto, cuanto más rojo, cuanto más fuerte es el rojo, peor es el dato de inflación. Y claro, adivinen quién está con ese color. Por supuesto, Argentina. Entre los poquitos países en el mundo que están en esa situación. Y ni hablar de la región. El único que nos acompaña en ese sentido, por supuesto, es Venezuela. Ahora, este es el mapa mundial para que vean cuál es la situación de Argentina. Miren sobre todo el continente americano. Pero vamos al listado de países. Y cuál es la situación de la inflación en este momento. Estos son datos de expansión que tienen realmente datos comparativos súper interesantes. Volvemos ahora al pequeño listadito en donde Argentina está entre el top 4 y el top 5 según cómo se tome la inflación. Y estamos hablando siempre de la inflación, por supuesto, interanual. Los países que nos acompañan, ahí los vamos a ver, están entre otros, por ejemplo, Zimbabue, Venezuela, Uzbekistán. Allí los tienen, miren, Zimbabue, el IPC interanual, 339,7%. Venezuela, 155,8%. A ver, vamos con Argentina. Vamos con Argentina nuevamente. Lo tenemos a Argentina por debajo. Tenemos que ordenarlo a eso. Pero bueno, no importa. Es así, estamos. Tenemos a Uzbekistán, como veíamos recién. Tenemos a Zimbabue. Tenemos a Venezuela, por supuesto. Y allí está también Argentina. Si queremos buscar los países de la región, están bien lejos. Tenemos a un Brasil que está allí coqueteando con la deflación directamente. Lo mismo le está pasando a Paraguay. Te dábamos el dato de Uruguay, el más bajo en los últimos 18 años. Bueno, la verdad que es impactante. De hecho, si recorremos este listado y buscamos, por ejemplo, cuál es la situación de un país como Ucrania, que está en guerra, está con una inflación de un 5%, por ejemplo. Ahí ven la diferencia y por qué no buscan ese tipo de excusas en el mundo. Aquí sí lo tenemos. A ver, Kazajistán. Ahí lo tenemos. Este es el IPC interanual. 1.031%. Zimbabue 339%. Líbano 251%. Venezuela 155%. Y ahí está Argentina en este puesto con el 113,5%. Después lo sigue Irán con 48,5%. Vean la diferencia. Tenemos a Turquía 47,8%. Es decir, Argentina duplica al que lo sigue. Duplica era a Irán. Turquía con 47,8%. Laos 25,9%. En Nigeria 24%. En Rusia 16,7%. Tenemos, por ejemplo, Angola con el 12,1%. A ver, vamos, acá ya tenemos algún país de América, 11,4% en el caso de Colombia. Tenemos, a ver, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, porque me gustaría también buscar Ucrania. Acá está, mirá, fíjate, Ucrania. Ucrania. Ustedes saben cuál es la situación de Ucrania. 8,6% de inflación. Un país que está siendo invadido. Y ustedes saben cuál es la situación en este momento. Y si seguimos un poquito más, porque nos cuesta encontrar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Por ejemplo, a los uruguayos o los brasileños. Ahí está Chile, mirá. Chile con el 5,3%. Lo tenemos acá. Ya perdí el puesto en el que está Chile, con respecto a Argentina. Marruecos, 4,9%, que acaba de sufrir un tremendo terremoto. Seguimos un poquitito más. A ver, ya mostramos, por fin, Uruguay. Acá está, mirá, Uruguay con el 4,1%. Estamos hablando de inflación interanual, chicos, no mensual, interanual. Uruguay con 4,1%. Y arriba también tenemos aquí a Brasil con 4,1%. Estos son datos. Datos. No más que eso. Y hablando de datos, Elio, que muy bien está poner la lupa allí, porque mañana se van a conocer los datos oficiales del INDEC a nivel país. La inflación en agosto habría sido del 10,7% de acuerdo a las estimaciones del Instituto Estadístico de los Trabajadores, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, MET, muy cercana, por cierto, al gobierno. Se apareció el dato incluso en Neuquén. La canasta básica alimentaria en Neuquén aumentó 27,41% solo en un mes. La canasta básica alimentaria en Neuquén aumentó en un mes, solo en un mes, agosto, 27,41%, organismo oficial. Hay que contar con 168.834 pesos en agosto solo para alimentarse por parte de una familia tipo. Para no ser pobre hay que contar con 376.000 pesos. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sin contar el alquiler, para no ser considerado pobre y mantener el estatus de clase media, debería una familia, papá, mamá, dos hijos, eventualmente ganar más de 348.315 pesos. Todo esto, insisto, según el dato del propio Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que acabamos de escuchar es una tomada de pelo. O sea, estamos en la lista de los peores de los peores de los peores, top peores. Y van a decir esta locura. O sea, es analfabetismo económico. No tiene idea de nada. Solamente demuestra su ignorancia o su mala leche. Porque claramente esto es chanta. O sea, es de alguien que tira chamullo. Van a decir que lo mismo que un país pase, pongámosle de 4%, 8%, que pasar de 50 a 100, que ni siquiera fue de 50, 120, 130, sale hasta de 180. Es un mentiroso. No tiene perdón, no tiene palabra, no sé cómo tiene cara tampoco. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios que opinan de la locura que acaba de decir Alberto Fernández. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les voy a las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Matecomote. Hasta la próxima. Chau. Chau.